Para evitar la emisión de las gotículas que contagian el COVID-19, el sistema de transporte colectivo Metro lanzó hoy la campaña Callados Prevenimos el Contagio, en la que exhorta a los usuarios a guardar silencio durante sus viajes. La acción está encaminada a disminuir la emisión de las gotículas que se generan al hablar y que podrían ser factor de contagio en espacios cerrados, como lo son los trenes del Metro, detalló la dependencia. El Metro de la Ciudad de México explicó que la reducción en la emisión de gotículas cobra especial relevancia en el caso de los portadores asintomáticos, por lo que también exhortó a los usuarios a mantener el uso de cubrebocas durante los trayectos.